¿Qué es la cirugía laparoscópica? Después de la menopausia empecé a manchar unas gotitas y avisé al médico y me dijo que iría enseguida, que no era normal. Allí mismo en la consulta quiso llegar hasta donde veía que aquello no era normal. Como no llegaba para hacer una biopsia decidimos los dos intervenir y quitarlo. Yo acudí a la consulta del Dr. Lobo a finales de 2020 porque tenía un hidrosalping. Estaba en un tratamiento de reproducción asistiva y ese problema me estaba dificultando llevar a cabo un tratamiento con éxito. Esta cirugía básicamente consiste en la fusión de la cirugía vaginal clásica de los ginecólogos de toda la vida con la cirugía laparoscópica actual. Se trata de introducir cámara, la óptica a través de la vagina y material quirúrgico que nos permite extirpar el útero u otros elementos ginecológicos a través de la vagina sin tener que acceder a través del abdomen, sin tener que realizar cicatrices. Me dice, mira, como tienes ya la cirugía de la cesárea de tus hijas, pues no te voy a hacer más cosas. Y yo como la verdad es que iría al fin del mundo con este doctor, pues le dije adelante, haz lo que quieras, que confío. No hay más cicatriz que la cicatriz vaginal. Se realiza en el caso de la esterectomía, que es la técnica más frecuente, se realizan dos aperturas, una anterior y una posterior a la vagina, es decir, una entre el útero y la vejiga y otra entre el útero y el recto. A través de esas incisiones se coloca un anillo retráctil que se llama Alexis y que mantiene, digamos, distendida la vagina y además nos permite colocar el sistema de gel a través del cual introducimos los trócares y a través de los cuales de esos trócares introducimos la cámara y el material, la pincería que utilizamos para la operación. De no tener cicatrices, de ser cirugía más rápida, con menos tiempo de anestesia y menos riesgo de sangrado, las pacientes se recuperan muy rápido, de forma que las pacientes se pueden llegar a dar de alta en aproximadamente ocho horas, pasar la noche tranquilamente y por la mañana ir a su domicilio. El posoperatorio fue muy bueno, no solo horas después de la intervención, tienes algún dolor, pero al día siguiente ya no me dolía nada. Estuve ingresada un día y ya subí del quirófano como que en vez de haberme quitado, que me habían puesto en mi cabeza un chip de energía y de felicidad. Aquí llevamos aproximadamente casi unas 100 intervenciones realizadas, siguiendo haciendo cirugía laparoscópica, cirugía vaginal, pero en este caso ya fusionando las dos y obteniendo unos resultados increíbles, con muy poquitas complicaciones, con muy alta satisfacción por parte de las pacientes. Dado que el objetivo de la operación era que el tratamiento tuviera éxito, pues escasas cuatro semanas después pudimos reanudar el tratamiento y ahora mismo estoy embarazada de 14 semanas. Para las mujeres que me vais a oír, todo perfecto, la vagina en cuestión de genital y cuestión para luego sexual. No cambia nada incluso a mejor.